Cuba Información Que Cuba haya desarrollado ya cuatro vacunas contra diferentes tipos de cáncer es sin duda una noticia importante para la humanidad Si tenemos en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud cada año mueren en el mundo por esta enfermedad cerca de 8 millones de personas Sin embargo, los grandes medios internacionales la han ignorado casi por completo En 2012 Cuba patentaba la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado a nivel mundial la Cimavax-EGF y en enero de 2013 se anunciaba la segunda, la llamada racotumomab Ensayos clínicos en 86 países demuestran que estas vacunas, aunque no curan la enfermedad consiguen la reducción de los tumores y permiten una etapa estable de la enfermedad aumentando esperanza y calidad de vida El Centro de Inmunología Molecular de La Habana, perteneciente al Estado cubano es el creador de todas estas vacunas Ya en 1985 desarrolló la vacuna de la meningitis B, única en el mundo y más tarde otras, como las que combaten la hepatitis B o el dengue Además, investiga desde hace años para desarrollar una vacuna contra el VIH-Sida Otro centro estatal cubano, los laboratorios Labiofam desarrolla medicamentos homeopáticos contra el cáncer Es el caso del Vidatox, elaborado a partir del veneno del alacrán azul Cuba exporta estos fármacos a 26 países y participa en empresas mixtas en China, Canadá y España Todo esto rompe completamente un estereotipo muy extendido reforzado por el silencio mediático acerca de los avances de Cuba y otros países del sur que la investigación médico-farmacéutica de vanguardia se produce solo en los países llamados desarrollados Indudablemente, el Estado cubano obtiene un rendimiento económico de la venta internacional de estos productos farmacéuticos Sin embargo, su filosofía de investigación y comercialización está en las antípodas de la práctica empresarial de la gran industria farmacéutica El premio Nobel de Medicina, Richard Roberts denunciaba recientemente que las farmacéuticas orientan sus investigaciones no a la cura de las enfermedades sino al desarrollo de fármacos para dolencias crónicas mucho más rentables económicamente y señalaba que las enfermedades propias de los países más pobres por su baja rentabilidad sencillamente no se investigan Por ello, el 90% del presupuesto para investigación está destinado a las enfermedades del 10% de la población mundial La industria pública médico-farmacéutica de Cuba aun siendo una de las principales fuentes de divisas para el país se rige por principios radicalmente opuestos En primer lugar, sus investigaciones van dirigidas en buena parte a desarrollar vacunas que evitan enfermedades y en consecuencia aminoran el gasto en medicamentos de la población En un artículo en la prestigiosa revista Science los investigadores de la Universidad de Stanford, California Paul Drain y Michelle Barry aseguraban que Cuba obtiene mejores indicadores de salud que Estados Unidos gastando hasta 20 veces menos La razón, la ausencia en el modelo cubano depresiones y estímulos comerciales por parte de las farmacéuticas y una exitosa estrategia de educación de la población en prevención de salud Además, las terapias naturales y tradicionales como la medicina herbolaria, la acupuntura, la hipnosis y muchas otras prácticas poco rentables para los fabricantes de medicamentos están integradas desde hace años en el sistema de salud pública gratuita de la isla Por otro lado, en Cuba, los fármacos son distribuidos en primer lugar en la red hospitalaria pública nacional de forma gratuita o altamente subsidiada precisamente gracias a los ingresos en moneda fuerte por sus exportaciones La industria farmacéutica cubana, además apenas destina presupuesto al gasto publicitario que en el caso de las multinacionales es superior incluso al invertido en la propia investigación Por último, Cuba impulsa la producción de fármacos genéricos que pone a disposición de otros países pobres y de la Organización Mundial de la Salud a un precio muy inferior al de la gran industria mundial Pero estos acuerdos, ajenos a las reglas del mercado generan fuertes presiones desde la industria farmacéutica Recientemente, el gobierno de Ecuador anunciaba la compra a Cuba de un importante número de medicamentos en reciprocidad por las becas a estudiantes ecuatorianos en la isla y por el apoyo de especialistas cubanos en el programa Manuela Espejo para personas discapacitadas Las protestas de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos se convirtieron de inmediato en campaña mediática difundiendo el mensaje de la supuesta mala calidad de los fármacos cubanos Por otro lado, numerosos analistas ven detrás del golpe de estado de Honduras en 2009 a la gran industria farmacéutica internacional ya que el gobierno del depuesto Manuel Zelaya en el marco del acuerdo ALBA pretendía sustituir la importación de medicamentos de las multinacionales por los genéricos cubanos El bloqueo de Estados Unidos a Cuba impone importantes obstáculos para la comercialización internacional de los productos farmacéuticos cubanos pero también perjudica directamente a la ciudadanía de Estados Unidos Por ejemplo, las 80.000 personas diabéticas que sufren en este país cada año la amputación de los dedos de sus pies no pueden acceder a la vacuna cubana Eperprot-P que precisamente las evita El premio Nobel de Química Peter Agri afirmaba recientemente que Cuba es un magnífico ejemplo de cómo se pueden integrar el conocimiento y la investigación científica Irina Bokova, directora general de la UNESCO decía sentirse muy impresionada con los logros científicos de Cuba y mostraba la voluntad de esta organización de Naciones Unidas en promoverlos en el resto del mundo La pregunta es inevitable ¿Contará con la colaboración imprescindible de los grandes medios internacionales para difundirlos?